Os lo explico chicos, el nuevo juego consiste en ir con McRider, solo McRider no se puede saltar, no se puede volar, el que lo haga será quiqueado, ¿vale? Así que tenéis que ir con el McRider hasta el final, yo estaré esperando en el final, ¿vale? En el otro lado El que gane, ya me pienso yo el premio, ¿vale? De aquí a que lo terminéis El que salte, el que vuele, el que haga trampa será quiqueado, ¿vale? Así que chicos, buena suerte, espero que estéis preparados, yo os espero en el otro lado Así que, ya vamos a darle Ready 3 2 1 Y allá va Todo el mundo ahí saltando Aquí tenemos al Leoxo No, nadie lo ha hecho, nadie Nadie lo ha hecho como Nadie, tío, todos dando saltos No, ¿sabes qué pasa? Que el techo No, tío Claro, es que la gente va saltando así, tío No hay No lo hacéis bien, tío, el único que lo está haciendo bien Aquí es el señor Pedruski Vamos a ver, se trata De ir con el McRider Sin pisar Eso Y si lo pisas, tener que volver, claro, lo que pasa es que la gente se aprovecha Y va haciendo esto En fin No, o sea, hay que idearlo de otra forma Hay que idearlo de otra forma Pero bueno, no pasa nada No pasa nada Primer intento fallido Ya veremos cómo lo hacemos